El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel Noches, que dormía entre tus brazos Ya la lluvia adormecía, nos guardaba entre tus sueños Tus brazos eran mantas, las sentía por mi cuerpo En silencio te marchaste, esa noche de mi cuarto Despidiéndote frotaste ya tus manos en mi espalda Y llorabas en silencio para que no te escuchara Mi cielo perdió un ángel Mi cielo perdió un ángel Y mi corazón lloraba Lágrimas nunca salieron, se quedaron con mi orgullo Como el grito de un mudo nadie, nadie me escuchaba Mi cielo perdió un ángel Y mi corazón lloraba Lágrimas nunca salieron, se quedaron con mi orgullo Como el grito de un mudo nadie, nadie me escuchaba De repente te marchaste al viento y nunca, nunca regresaste amor Notas, no me dejaste Ni marcas en el espejo Y pensaste que tú ibas a huir Y no dejabas nada en el momento Tan solo tu dolor gritó en mi silencio Mi cielo perdió un ángel Mi cielo perdió un ángel Y mi corazón lloraba Lágrimas nunca salieron, se quedaron con mi orgullo Como el grito de un mudo nadie, nadie me escuchaba Y en silencio te marchaste Mi cielo perdió un ángel Mi cielo perdió un ángel Mi cielo perdió un ángel Mi cielo perdió un ángel